¿Qué tal seguidores de Esclipo? Hoy os voy a preparar un gazpacho. Pondremos aproximadamente un kilo de tomate maduro, cortado a trozos. Lo pondremos todo en una olla grande para poderlo triturar bien. Después pondremos medio pimiento verde, también a trozos. Medio pimiento rojo, también lo partiremos a trocitos. Un pepino de un tamaño mediano, según la cantidad de tomate. Media cebolla. Una manzana que habremos pelado y troceado. Y unos tres dientes de ajo o cuatro, depende del tamaño. Pondremos todo en la olla. Pondremos un par de cucharaditas pequeñas de sal, porque después se podrá rectificar. Medio vaso pequeño de vinagre de vino blanco, aproximadamente medio vasito. Después también se puede rectificar. Un chorreón de aceite de oliva, aproximadamente una cucharada sopera. Y pondremos tres cuartos de litro de agua mineral. Entre medio litro y tres cuartos de litro. Depende. Todo esto lo trituraremos con el mini primer, hasta que quede bien fino, bien fino. Cuando lo tengamos bien triturado, lo pasaremos por el colador chino, con un poquito de paciencia. Si se tiene el colador chino que tiene el agujero es más grande, es más fácil de hacerlo. Pero si no, con tranquilidad también se puede hacer y queda un despacho muy fino y muy bueno. Bien, ya lo hemos colado todo. Ahora lo hemos puesto en un bote que se pueda cerrar hermético. Y ya tenemos el gazpacho preparado para dejar en la nevera y utilizarlo cuando queramos. Que os aproveche y hasta la próxima.